Martínez, Díaz, se adelanta López Fredes, falta, se aplica la idea de ventaja ¡Buen tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Everton! Impresionante remate de Fredes Con pierna izquierda, un tiro imposible para el arquero Truquia Que vio vencida su resistencia A pesar de la volada, Truquia no pudo llegar Porque esa pelota se incrustó en el ángulo superior izquierdo de su arco Cuando se cumplían los 36 minutos Everton, 1, Santiago Mornin, 0 Venegas Por la izquierda ahora Venegas Arratia Quirós Buen avance, buen tiro Y la pelota en el poste ¡Pizarro! ¡Gol! ¡Gol! De Santiago Mornin Violento remate de Quirós A la entrada del área de castigo La pelota rebotó en el horizontal Apareció Víctor Pizarro El goleador del torneo Y cuando se cumplían los 38-30 Logra la igualdad Repito que cuando Everton demora la salida de sus posiciones extremas Permite la ubicación de los hombres en defensa de Santiago Mornin Cuando ha apurado la acción Le ha complicado mucho el panorama a los jugadores de Santiago Mornin Pizarro otra vez ¡Buen tiro! ¡Gol! ¡Gol de Santiago Mornin ¡Otra vez el goleador Víctor Pizarro presente en el marcador! ¡Cuando se cumplían los 40 minutos! ¡Víctor Pizarro aumenta a 2 para Santiago Mornin Santiago Mornin Santiago Mornin 2 Everton 1 ¡Buen balbarte! ¡Buen jugador en Santiago Mornin! Cubilla Por la izquierda se adelanta Víctor Pizarro El goleador del partido El goleador del certamen Cubilla ¡Buen acción! ¡Otra vez Pizarro! ¡Solito! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santiago Mornin! Víctor Pizarro Nuevamente presente en el marcador Cuando se cumplían los 7 minutos Otra vez el goleador del torneo Víctor Pizarro Santiago Mornin 3 Everton 1 Salió Venegas del campo de juego Entra Retamales Que es a hierro central Se la jugó el Paco Armasabal con el campo Tenía que hacerlo por lo demás Tiro libre que va a afectar Martínez Un costado ¡Gol! ¡Gol! ¡De Everton! Guillermo Martínez Mediante tiro libre Descuenta para Everton Santiago Mornin 3 Everton 2 El gol cuando se cumplían los 26 minutos 30 3 a 2 el marcador Se ha ubicado otra vez Martínez Tarjeta amarilla para Cubilla Va a tirar Martínez ¡Gol! 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 ¡De Everton! ¡Otra vez Guillermo Martínez! Con un certero tiro libre Logra la igualdad Cuando se cumplían los 38 minutos Nuevamente Guillermo Martínez Everton 3 Santiago Mornin 3 Navarrete Martínez López López Buena acción de López Martínez otra vez Quedó solo ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Everton! ¡Otra vez Guillermo Martínez! Cuando se cumplían los 44 minutos 30 Martínez Da la cuenta 4 para Everton 3 para Santiago Mornin El castigo para Vidal Que castiga a todo Santiago Mornin Con su acción torpe Que motivó la expulsión Con los 3 goles de Martínez